hola qué tal amigos bienvenidos a este su canal novela y series tulkas en español si no te has suscrito a nuestro canal te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos comencemos el nuevo objetivo de sirín es así que al darse cuenta que no puede derrotarlo enfrentándose a él hace un nuevo plan sirín se disculpa con arif con una segunda intención y arif no confía plenamente en sirín porque sospecha que en lo más adelante ella hará algo el cual él no está completamente seguro pero bueno él aceptó sus disculpas sirín se retira del trabajo acompañada de arif y trata de ganarse su confianza una mañana en ver le pide a sirín que lleve las órdenes de enre al café ella le pide ayuda a arif con la excusa de que las bolsas estaban muy pesadas bajar no todo la cercanía repentina de sirín con así aunque bajar no puede entender esta situación se pone celosa de arif en otra escena vemos que sirín se inventa la excusa de que está aburrida para ir a cenar con arif sirín coquetea con arif y eso molesta arif pero trata de no ser grosero con sirín por otro lado cheida le dice arif que enre no es el padre de arif se sorprende mucho cuando ella le dice que tampoco es la madre de arda aunque cheida no quiere perder arda ella siente mucha curiosidad por saber quién es su verdadero hijo ella le pide ayuda a arif para encontrarlo arif llama de inmediato a kismet aunque kismet dice que puede ayudar a cheida en este asunto también tiene miedo de perder a enre ella piensa de qué manera puede ayudar a cheida en otra escena vemos que la señora facilet viene a visitar a bajar la tienda en la que entró accidentalmente para pedir la dirección de bajar es la sastrería de en ver aunque están bastante sorprendidos porque se vieron también están muy satisfechos por la situación la señora facilet le pide a en ver que repare su abrigo mientras se dirige a casa de bajar luego vemos que imaginariamente a ticha aparece en la tienda de enre no le gustaba la mirada entre la señora facilet y enre imaginariamente pelean en otra escena la señora facilet tiene algunas preguntas que hacerle a bajar acerca de cheida la señora facilet sabe más o menos de los eventos de cheida y quiere saber si ella es una persona confiable bajar le dice a la señora facilet que su amiga más cercana cheida es una persona muy confiable la señora facilet también conoce a arda y se da cuenta de que arda tiene una situación especial por la que nunca habló cuando la señora facilet sale de la casa de bajar ve que en ver la espera en la calle y le agradece mucho a en ver se quita el abrigo y ambos están sonriendo a tiche se reaparece nuevamente y le dice que está celosa y pelean nuevamente a tiche se enoja y se va aquí podemos ver que el hielo entre ray y cheida se está derritiendo lentamente lleva a ray afuera años después aunque al principio no le gustó se fue acostumbrando y ahora le gusta salir por otro lado duruc y disan tienen dificultad para mantenerse al día con la escuela privada que asisten otros estudiantes son ricos y tienen útiles escolares nuevos al igual que sus amigos dicen y duruc quieren también zapatos y útiles escolares nuevos por lo que las exigencias de sus hijos hacen sentir mal a bajar bajar no quiere pero tiene que hacer el negocio de la cocina casera que le ofreció versan pero sin embargo ella no confía en versan en lo absoluto pero versan llega a la casa de bajar con las ollas y dejar algo de dinero con las ollas y le dice a bajar que el jefe es muy meticuloso y que nunca debe cocinar en las hoy en ollas diferente que sólo debe llevar platos cocinados en estas ollas por extraño que parezca bajar hace exactamente lo que dijo versan bajar lleva las ollas al jefe para que pruebe los platos que ella había cocinado bajar se pone muy nerviosa cuando ve a shame y puede ver que shane no parece de confianza en lo absoluto bueno amigos yo pienso que bajar se está metiendo en un gran problema y como siempre déjenme sus opiniones en los comentarios bueno amigos esto ha sido todo por hoy si no te has suscrito a nuestro canal te invito a que lo hagas y que active esta campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y